Maestro Quiero beber De una fuente Receca el sol Soledad Y la melancolía Hoy son mi única Compañía Algún libro Una poesía Sobre el piano Una fotografía Tú y yo Un gran amor Y nada más Tú y yo Un gran amor En su final Tú y yo Un gran amor Y nada más Tú y yo Un gran amor En su final ¿A dónde está La gabaña Que nos cobijó Dónde tú Y no desborda el agua De un río Tampoco tu amor Tampoco tu amor No desborda el agua No desborda el agua ¿A dónde está ¿A dónde está ¿A dónde está La gabaña Que nos cobijó Dónde tú Me dijiste Que sí Amor Siempre te voy a recordar Siempre te voy a recordar